Lo que hicimos fue garantizarnos que a ningún argentino al que el virus afectara pudiera, bueno, quedar objetivamente sin la atención sanitaria que merecía. Y eso lo hemos logrado. Eso hemos logrado, hemos invertido más de 10.000 millones de pesos en toda la Argentina, en el interior del país, tratando de llevar soluciones hospitalarias. Hemos construido más de 60 hospitales modulares y de los otros. Y hemos puesto al interior del país más de 3.000 camas. Y esto lo que nos garantizó es que a nadie le falte una cama. Y que todo argentino que enfrente el virus y enfrente la enfermedad tenga la posibilidad de encontrar en el Estado una respuesta de atención médica. Y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad porque eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado. En los lugares donde esto no ocurrió, las muertes se multiplicaban por 2 o hasta por 3. Esto que llamamos el detectar federal, lo que nos permite es multiplicar por 3 la capacidad de testeo que hoy teníamos. Vamos por esta vía a lograr que por cada día tengamos alrededor de 100.000 test diarios en Argentina. Y esto nos va a dar, insisto, mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Porque nos va a permitir ver quién se ha contagiado y aislarlo para evitar que contagie a otros. En el mientras tanto, bien decía Omar, lo que hay que entender es que el virus no tiene muchos secretos. El virus lo que reclama es que nosotros nos acerquemos, tomemos contacto con el otro y de ese modo transmitir el contagio del uno al otro. Por lo tanto, el aislamiento sigue siendo la mejor forma de preservarnos. Y esto es algo que le pido puntualmente a los mayores de 65 años, a los que tienen enfermedades prevalentes, porque son las personas de mayor riesgo. Y tenemos que encarar este tiempo, como encaramos la pandemia al comienzo de todo. Unidos, sin distinciones políticas. Porque lo que nos están reclamando los santafesinos en este caso, y los rosarinos en particular, es que trabajemos por ellos. Para preservarles la vida, para preservarles la atención médica que necesiten. Y para eso, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca.